¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Lo primero, hay 100 invitaciones para entrar en este proyecto En este proyecto se entra o con invitación o te compras un pirata en el market que vale un ethereum Creo que están ahora entre 08 y 09 Que son más de 3000 dólares Así que tenéis las dos opciones El que quiera entrar comprándose un NFT de 3000 dólares Pues bien Y el que no puede coger la invitación que tiene en la descripción del vídeo En la descripción del vídeo lo que voy a dejar va a ser un link a mi Discord Donde todos los que tienen invitación han publicado su código Y en concreto hay uno que tiene para dar como 100 invitaciones Están todos pineados Así que probáis con uno, probáis con otro Y así hasta que entréis Os lo voy a enseñar para que luego no os liéis Yo os dejaré un link que os llevará a este canal Que es el de Pirate Nation Que es el nombre del proyecto Luego os vais a mensajes fijados Y desde aquí Os queda claro Entraréis aquí Solo tenéis que venir a mensajes fijados Y aquí tenéis unos cuantos puestos ¿Vale? Así que bueno El primero El de las 6 y media Este es el que tiene las 100 invitaciones Y luego por aquí hay sueltos Que pueden tener 2, 3, 4 invitaciones ¿Vale? Probáis ¿Vale? Os lo digo porque esto lo hago más veces Y luego siempre aparece alguien en el general Preguntando ¿Dónde están los links? Pues si es que el link te lleva directamente al lugar correcto Solo tienes que darle a mensajes pineados Y ahí tenéis el link con invitación Para poder entrar en el proyecto Ahora explicaré cómo empezar en el juego Porque al principio sí que parece un poco de caos Porque hay un montón de movidas interactivas para hacer y tal Parece más complicado de lo que es Porque realmente todas estas opciones las tenéis aquí en el lado ¿Vale? Así que voy a revisar una por una Y voy a explicar en qué consiste ¿Vale? El concepto es básico Bueno, antes de explicar el concepto Me gustaría que Que por el detalle de conseguiros invitaciones para todos Me dejéis un like ¿Vale? Que no cuesta nada, tío Y veo vídeos con mil visitas y 40 likes ¿Vale? No cuesta nada dejar un like Y si no estás suscrito Pues suscríbete al canal Para recibir más movidas free Ya que lo estoy enfocando en Casi todo el contenido Es gratis o casi gratis ¿Vale? Eventualmente subo algún vídeo En el que hay que gastarse pasta Hay que invertir Para recibir mayores recompensas Pero intento traerlo gratis Pensando sobre todo en la gente de Latinoamérica Que está empezando y tal Que les cuesta bastante conseguir Por ejemplo Tener 500 o 1000 dólares para invertir ¿Vale? Así que bueno El juego está copado ¡Guau! Copado Es una palabra que ¡Guau! Mucha gente delata más en mi Discord creo yo ¿Eh? Para que yo diga copado Amigos Pues bueno Vamos al lío Vamos al lío ¿Vale? Otra cosa importante Es que desde aquí Donde dice Booty Points ¿Vale? Aquí podréis sacar vuestro link de referido Os agradecería Que ya que vais al Discord A buscar el link En cuanto subáis de nivel Y tal Enseguida tendréis link de referido Para compartir Pues que lo compartáis en el Discord Para que hagamos así entre todos Como una bola de nieve Y así pues la comunidad Vamos compartiendo link de referidos Todos ganamos Y todos pueden entrar gratis al juego Ya que en este juego Todo lo que consigamos Veis que tiene un símbolo de más Pues significa que todo lo que conseguimos Lo podemos vender en el market ¿Vale? Ahora explicaré Pero bueno Básicamente lo más importante Es hacer las 5 En Gauntlet ¿Vale? Hacer las 5 victorias No 5 batallas Sino 5 victorias diarias Y con eso vamos desbloqueando Pasta para subir de nivel Recursos Y tal Bueno Vamos a empezar por Por el principio Aquí tenemos lo que Digamos lo que conseguimos gratis Con el código Que es el pirata Que es Soulbound ¿Vale? Que se queda vinculado a tu cuenta Y no lo puedes vender ¿Vale? Ya que te lo regalan y tal Si no todo el mundo Intentaría venderlo por un ETH Y se iría a la economía A la mierda ¿Vale? Para llegar a tradear objetos En el market Y poder venderlos Y es como se hace el profit Es como se hace el dinero Tenemos que desbloquear La licencia de tradeo ¿Vale? Que o bien la podemos comprar Que no recibalía 30 dólares O bien podemos tener paciencia Que es lo que estoy haciendo yo E intentar subir nivel de comandante ¿Vale? No nivel del personaje Sino nivel de comandante A nivel 10 ¿Vale? El nivel de comandante es este Llevo unas cuantas partidas jugadas Y apenas he llegado a nivel 2 Y he conseguido ya 5 códigos de referido Que ya los he gastado ¿Vale? Pero por eso os comparto Los del Discord de la comunidad Y tal Luego está el nivel del personaje Que con cada nivel que hagamos Desbloquearemos una carta de ataque O una carta del mazo Para poder hacer las peleas Y poder ir pues peleando Con más que comodidad Ya que al principio No creo que paséis De la cuarta batalla ¿Vale? A medida que subéis de nivel Pues ya haréis las 5 victorias Y podréis ir haciendo cada día 5 victorias 5 victorias Y tal Las recompensas que nos van dando Las vamos acumulando En el inventario ¿Vale? Y con estas Podemos Podríamos venderlas Si tuviéramos la licencia Pero como no es el caso Lo que hacemos es Craftear Nuevos elementos ¿Vale? Ahora explicaré Cómo craftear y tal Pero vamos Vamos a ir por orden Tenemos las quests Que funcionan con energía La energía se consume Pues aquí Gastándola ¿Vale? O paseándonos con el barquito Por las islas Y abriendo cofres y tal Ahora lo veremos también Pero lo más cómodo Es desde aquí Vas haciendo tareas ¿Vale? Tengo 15 de energía Podría buscar alguna Dentro de mi nivel Soy nivel Nivel 7 Creo que era Y puedo hacer Hasta las de nivel 7 ¿Vale? Ahora mismo No tengo ninguna para hacer Porque en todas Me falta algún elemento ¿Vale? Podría craftear algunos Y ver si Desbloqueo alguna De estas tareas Para conseguir Pues estrellitas Para subir Para subir de nivel El comandante Objetos para Para hacer Estas tareas Y pasta Para subir de nivel ¿Vale? Que son las marks Que vienen a ser Les llamo dólares Yo ¿Vale? Por comodidad Aquí con un pirata Podemos buscar tareas En las que pidan un pirata La verdad es que Tardan bastante tiempo Pero bueno Podríamos por ejemplo Esta Que nos daría Pues Nos daría Metal Y En la bolsa Pues hay un porcentaje De que nos dé Cualquiera de estas cosas Y Aparte Hay que pagar Una parte De dinero Por eso no las estoy haciendo Porque ahora mismo Todo el dinero Me lo estoy guardando Para subir de nivel ¿Vale? Pero bueno Si que he hecho algunas Para probar y tal Y si Te dan la recompensa Y tarda 11 horas El cooldown Y pierdes Pues en este caso Por ejemplo Aquí me pide 350 dólares Y tengo 275 Que los quiero Para subir de nivel De hecho aquí Me dice cuánto necesito Para subir al siguiente nivel Serán 500 Y tener la barra esta Llena ¿Vale? Nos vamos al crafting ¿Vale? Aquí podríamos craftear Pues de las cosas Que vemos y tal La mayoría Aquí te dice Que bueno Que son decorativas ¿Vale? Paso un poco De momento De decorar mi isla Ahora veré también Ahora os enseñaré también Que se puede decorar la isla No sé para qué sirve ¿Vale? Pero aquí veo Y más importante Intentar craftear barcos ¿Vale? Nos piden requisitos Que aún no tengo ninguno Recordad que yo Recién he entrado en el proyecto Debo llevar 4 o 5 días Y bueno Ahora mismo De lo que puedo craftear No me interesa nada Me interesaría Por ejemplo El remo Porque me lo piden Para hacer Algunas quests Y La red Por ejemplo El ancla Ya lo iréis viendo Vosotros ¿Vale? Pero básicamente Ahora mismo En el nivel En el que estoy Lo que me interesa Sería remo Sería ancla Sería la red Y algunas De las cajas No Y las cajas Que hay por aquí No Ninguna Y ya estaría ¿Vale? Aquí tenemos el mazo Para crearnos nuestro mazo Al principio No podemos hacer nada Porque el mazo El mazo Cuando esté completo Consta de 40 cartas Y tenemos 27 Así que hasta que no tengamos 40 Interpreto Y yo he hecho aquí Varios intentos de crear Y tal Hasta que me he dado cuenta De que realmente No se puede Hasta que no tengas Más de 40 cartas No podrás crearte Un mazo personalizado De momento vas jugando Con las cartas Que te van llegando ¿Vale? Tienes el pvp Con invitación Le das aquí Te sale un código De invitación Se la pasas a tu amigo Y juegas con Con tu amigo Una partida amistosa ¿Vale? No da No da ningún tipo De recompensa Aquí tenemos Las batallas diarias ¿Vale? A mí no me deja Jugarlas Porque ya he hecho Las 5 Y bueno Tendría que empezar Me quedan 6 horas Cuando pase el tiempo Pues podré hacer Mis 5 batallas Y ganar las 5 Es de lo que se trata ¿Vale? Luego tenemos El modo hard Que lo desbloquearé En breve Cuando vaya un poco Sobrado de pasta Porque me cuesta 500 ¿Vale? No los tengo todavía Y quiero ir subiendo De nivel y tal Y con esto Por lo menos Hago las 5 diarias Digamos Y luego si quiero Me puedo picar A ver si rasgo De aquí alguna más Y algún tipo De recompensa Superior ¿Vale? Fijaos que Son bastante tochos Los que te salen Ya por aquí Así que tengo que estar Un poco más preparado Aquí tienes el log Que simplemente Pues te va a mostrar Las acciones Que vas haciendo En el juego ¿Vale? Aunque se mueva En la red De ETH Realmente no cobra Ninguna transacción Y tal Y bueno Por ejemplo Vamos a echar un vistazo Si quisiera vender esto Le daría aquí Me va a ir al marketplace Del juego ¿Vale? Y fijaos que esto vale 5 céntimos Recordad que es todo gratis Y que no estamos invirtiendo Ni un puto duro ¿Vale? Entonces las cosas comunes Que son las que nos dan Al principio Fijaos que están regaladas Y hay Pues un exceso De oferta Por así decirlo Así que es normal Que estén a este precio Ya las verdes Suben un poquito ¿Vale? Hay menos Aunque también hay Pensad que el juego Yo quise entrar hace tiempo Pero solo se entraba Con invitación No conseguí invitación No me quería gastar Un ETH Y lo dejé pasar Hasta que he podido ¿Vale? Entonces a medida Que bajamos Y tal Pues las cosas Con diferentes rarezas Y tal Pues van mejorando Un poco de precio ¿Vale? Tampoco es que sea Una locura La pasta Por ahí he leído Que se puede llegar A ganar Y tal Yo de momento Lo juego Porque me es divertido Y tal No por la pasta Porque realmente Bueno Hay cositas Que sí que ya te pueden dar Algo de dinerito Pero por lo general La gente lleva Ya aquí mucho tiempo Y lo tienen bastante reventado Aún así Recordad Que es gratis ¿Vale? Si conseguís alguna De estas cositas Y tal Pues bueno Pendiente de los eventos Y de las cositas Que vayan dando Para ver si podemos Construir Pues objetos Que ya tengan Un precio Considerable ¿Vale? No será fácil Al principio Ya os lo digo Porque va lento Solo puedes hacer 5 victorias al día De momento Hasta que desbloquee El modo hard Y luego ahí Pues podré Pues igual Hacer algunas tareas Más ¿Vale? Pero recordad Que es gratis Y que bueno Para algunos Igual 60 dólares Mensuales Actualmente No es nada Para otros Quizá lo es todo Así que bueno Como el proyecto Me mola realmente Y hace tiempo Que lo quería subir Pues os lo comento ¿Vale? Cerramos esto ¿Vale? Tenemos la opción De irnos con el barquito Por aquí ¿Vale? Y hacer tareas ¿Vale? Porque aquí Nos piden tareas Por ejemplo Explorar las islas infinitas Y coleccionar 6 de hierro Pues podría irme por aquí Buscando islas Es bastante grande Bueno No sé si he llegado Al final del mapa o no Pero bueno Aquí podríamos llegar Llegas a una isla Por ejemplo Pum Te subes Y tal Hay islas que Mierda A pesar que lo iba a hacer No quiero hacerlo Hay islas que tienen Que tienen cofres Y bueno Por aquí No hay batallas No es que te puedas encontrar A no ser que haya algún evento especial Y tal En principio No hay batallas Y no puedes Pelearte con nadie ¿Vale? Pero podríamos venir aquí Por ejemplo Y a este le doy Y pues bueno He conseguido algo de hierro ¿Vale? En cualquier momento Le damos al barquito Y le damos aquí Y volvemos a casa ¿Vale? Tenemos la isla Que es esta ¿Vale? Aquí es donde podemos añadir decoraciones Yo he metido algún par de cajas Y tal Por aquí Por probar Pero como no se viene bien la utilidad Pues todavía no he hecho nada ¿Vale? Volvemos a la isla Habéis visto como ha caído el personaje Y tal Y bueno Ya por último Para no alargarme más Llevamos 12 minutos Unos 15 minutos El vídeo estaría bien Pues os voy a enseñar Como sería la pelea Ya que las mías No las puedo hacer y tal Pero si puedo jugar en la demo ¿Vale? Para que veáis como sería Pues básicamente Lo que vais a ver ahora Es lo que os encontraréis En las batallas diarias Cada una Con más complicación Que en la anterior ¿Vale? La primera es muy fácil La segunda se complica un poco más Y así hasta que la 5 Pues bueno Al principio puede parecer muy difícil A medida que vas subiendo de nivel Y consiguiendo cartas Pues se hace más fácil ¿Vale? Entonces mi intención Lo primero es conseguir Mejorarme el barco ¿Vale? Quería ver si podía conseguir piratas Para hacerme la tripulación más grande Y tal Y creo que no Que con el gratis Nos quedamos con un PJ Y a la que lo subamos Al máximo de nivel Pues tradear Lo que consigamos y tal ¿Vale? El juego luce así El juego está guapo Funciona por cartas y tal Esta me permite reparar mi nave De los daños que reciba Aquí está bastante chetada Tengo 350 de vida Este no es mi barco actual Y este tiene 100 de vida Así que bueno Vamos a ponernos 10 de escudo ¿Vale? Ni me va a atacar Ni siquiera Pero bueno Le voy a meter uno Le voy a meter uno Que le hará soldado Le deja aquí un poco de sangrado Y tal Ya le he quitado 84 Le quitamos 15 más de daño Tiramos esta carta Para tener un turno O sea Tener uno de energía más En el siguiente turno Y este notaría 25% más de daño Le pegamos Le pegamos Y le pegamos Y ya estaría Y si fueran las batallas Del gamblet Las reales Pues aquí nos dan Una serie de recompensas Como pueden ser pasta Como pueden ser recursos O algún elemento O lo que sea ¿Vale? Así que nada más Podría darle a next battle O comprar pirata Que aquí nos llevaría A lo de tal Pero no es el caso Así que Básicamente el resumen principal Es este ¿Vale? A medida que se vaya subiendo De nivel Pues igual tenemos Algunas opciones más Para craftear y tal Y ya estaría Gente Así que el que esté interesado Pues se puede pasar Por el Discord Y coger el link De referido Del usuario Que nos los ha ofrecido Porque tiene el proyecto Bastante avanzado ¿Veis? Aquí salen mis referidos Ya los tengo completados Este era mi link de referido Y bueno Recordad que el proyecto También tiene airdrop ¿Vale? Que son los booty points Con los booty points Nos vamos posicionando Consiguiendo puntos Para el airdrop Que aún no lo han dado ¿Vale? Y nada más gente Y ya lo que falte Lo que me haya dejado Como por ejemplo Este barco de aquí Que no aparece en el menú lateral Es para intercambiar Pues lo sobrante De madera Para cambiarlo Por algodón O viceversa Y ya estaría Y ya estaría Y para reclutar Para reclutar más piratas Fijaos que le voy a dar Solo para que lo veáis Y el precio Ahora mismo Está en El más barato Está en 0.82 Son los founders Pirates Y bueno El que lo quiera pagar Pues adelante Yo ofrezco la opción De entrar gratis Y ya estaría Y ya estaría Y eso es todo gente Así que espero Que os haya molado Aprovechad Si queréis entrar En el proyecto Porque es gratis Y porque no sabemos Nunca en un futuro Que puede pasar Además tiene Airdrop Podremos vender Cosas en el market Aunque fuéramos Sacando un dólar Dos dólares Tal Pues bueno Bienvenido sea ¿Vale? Así que nada más gente Si has llegado hasta aquí Pues déjate un like Suscríbete al canal Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!